La pizza caliente está muy rica, la pizza templada también está bastante buena, e incluso la pizza fría sigue sabiendo bien. Pero, ¿hay alguna temperatura a la que la pizza deje de ser apetecible? Probablemente a 0 Kelvin, la temperatura más baja posible. Esta temperatura es muy baja, pero ¿cuánto exactamente lo propuso por primera vez Lord Kelvin, el físico británico, el 5 de junio de 1848? ¡Qué curioso! Porque por arriba no hay límite para la temperatura, sin embargo, resulta que no podemos enfriar algo por debajo de los menos 273,15 grados Celsius, que son 0 Kelvin. Esto es porque la temperatura de algo en realidad depende de cuánto se mueven sus átomos, de forma que cuando bajamos la temperatura, los átomos se mueven cada vez menos. Y si seguimos bajando, habrá un punto en el que ya no se muevan, y este, queridos amigos, es el cero absoluto. Si los átomos ya se han parado, ya no pueden frenarse más, así que la temperatura no puede seguir bajando.